Comenzando con suplementos y cosméticos, las categorías de los productos se expanden en alimentos, hogar, moda y electrodomésticos. Las cifras publicadas por la Comisión de Comercio Leal de Corea, KFTC, muestra que Emojin fue líder en la industria con un volumen de ventas en los últimos tres años, mientras que el sistema cuidado para la piel seis pasos fue el primero en productos cosméticos. El nuevo producto Absolute Skin Care Set fue lanzado en 2017. Fue elegido por muchos consumidores, mostrando que es un producto revolucionario para el cuidado de la piel. Estas cifras indican que los productos de Atomy satisfacen a sus consumidores en todo el mundo. Sin embargo, el verdadero valor de Atomy reside en el lado interno de la empresa. La estrategia Mastish de Atomy que brinda beneficios a los consumidores con la calidad absoluta y precio absoluto, al tiempo que aumenta la calidad de vida de nuestros miembros.